Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pero van pues de la mano, ¿no? Entonces tenemos que decidirnos. O decidimos cuidarnos y apretarle al tema de salud. O decidimos pues que haya dinero, que haya economía. Entonces, pues yo creo que necesitamos las dos cosas. Pero necesitamos poner de nuestra parte para que pronto salgamos de este bache, del cual nos está costando mucho. Entonces, yo quisiera que entendiéramos esa parte. Que tanto de allá para acá fuéramos conscientes. Yo, la situación de que seamos más estrictos, la verdad que luego nos complica mucho. Pero no es necesario que seamos estrictos porque se supone que estamos tratando con gente adulta. Se supone que estamos tratando con gente pensante. Que se cuida y que hace las cosas por su bien. Imagínense, ahora resulta que el que uno les diga que se cuiden y el que uno lo hace por su bien, haya quien se moleste o haya quien no lo quiera hacer. Es cuando a un niño le dicen, oye, te vas a quemar. No metas la mano a la lumbre, te vas a quemar. Oye, no metas la mano a la lumbre, te vas a quemar. Y la mete, pues se quema. Pues así hemos estado diciéndoles, por favor, cuídense, por favor, por favor, por favor, por favor. Entonces, yo creo que debemos de entender. NM Noticias, pioneros en la información.